Este congreso es muy importante y entre otros temas nos toca analizar el conflicto en la sociedad. Cómo equilibrar lo que es el conflicto con lo que también es de una inspiración humanista cristiana, lo que significa la vida en sociedad, el ser naturalmente sociable y que requiere del otro para realizarse como persona. Conflicto y convivencia, conflicto y naturaleza sociable, conflicto y lo que filosóficamente se denomina elemento alteridad. Esto ha aterrizado en lo que son los problemas de la democracia hoy día, los desafíos de esta y cómo aventurar un futuro mejor.